Bien, pues servidor amigo de siempre, Luis Lim, de Go Campeones, tras esta disputada final, pues, en la mesa Soccer League, teniendo como escenario el Virginia Park, estamos con el equipo Multicampeón, ¿cómo se llama el equipo? Bien, estamos con el... Está mojando por acá, celebrando, pues, a ver, platícame esta celebración. No, no, estamos muy contentos, otra vez, otra vez, aquí estamos, otra vez en la CIMER, mucho gusto, muy contentos porque nos la llevamos otra vez, gracias a los chavalos que tenemos atrás. Ganaron el campeonato, pues, de la primera división en la mesa Soccer League, aquí en el Virginia Park, pero les tienen una noticia también a ellos, que me acaba de confirmar él, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? No, pues, estamos preparándonos, listo, para ir a la Copa Univisión otra vez. Para la Copa Univisión, pero casi me... Me casi me... Casi me voy a ganar el micrófono de 500 dólares, eh, je, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, cómo está la cosa, eh, a ver. No, no, aquí estamos, aquí estamos, preparándonos, listo, para el torneo este que viene. ¿A cuál viene? El torneo de la Copa Univisión. ¡Eso es todo para el 4 de la... ¡Eso es todo, miren! Ya nos mojaron todos, así es que saludos a nuestro amigo Felipe Corral de Univisión, pues, Arizona. Aquí estamos con el equipo cambiado, ¿cómo se llama el equipo? ¡Gente nueva! Gente nueva, confirmado para la Copa Univisión de este próximo 4 de noviembre, gracias. ¡Gente nueva! Gracias.